¿Qué onda, Monsters? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estoy muy contento de estar hablando aquí el día de hoy, aquí con ustedes. Tenía un rato que no me paraba, no me daba el tiempo de hacer un videito para ustedes. Ahorita ya me dio el tiempo, ¿no? Y pues bueno, voy a traerles esta brutal figura Titan Hero de Star Wars. Aquí vamos a Paul Dameron y vamos a empezar rápidamente a hacer el review de la caja y el unboxing para también hacer el review a la figura. Bueno, pues aquí tenemos la pieza, vemos que está brutalmente genial. Es creo que de las mejores figuras que he visto en cuanto a rostro, ¿no? Y ella esculpida, porque inclusive llega a tener cierto parecido con el que está aquí en la caja, ¿no? O sea, se parece al actor, interpreta a Paul Dameron, ahí dice Capitán Paul Dameron, pues una restricción de peligro para mayores de tres años, Disney, Hasbro. Bueno, aquí dice tres años y aquí dice a partir de cuatro, bueno, incoherencia. Star Wars y pues está increíble, vean nada más, se parece, se parece, se parece. Aquí tenemos el brutal costado de la caja, está increíble, sigo diciendo. Esta pieza tiene ya aproximadamente casi un año que la conseguí y no me van a creer que la conseguí a 25 barros en un bodega. Era la última junto a un, este, a un Kylo Ren. Y la verdad que sí está brutal, vean, este sensual Paul Dameron. Con esta vista, este sensual Paul Dameron, te invito a que te suscribas a mi canal, des a la campanita, comentes, porque eso me ayuda como motivación a mí para continuar haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Aquí en la parte trasera del empaque tenemos lo que son las descripciones. Dice, se necesita mucho coraje para desafiar a la primera orden. Y si bien el Capitán Paul Dameron está ansioso por luchar, teme que los líderes de la resistencia carezcan de valor necesario. Del valor necesario, pues sí, vemos que Paul Dameron es muy aguerrido, es muy intrépido y pues siempre se anda metiendo en problemas, rechazando órdenes para hacer lo que a él le parece más importante, ¿no? Siempre en busca de su deber, está brutal la caja. Vamos a pasar a abrir esta figura right now. Una última vista antes de que te abramos, amigo. Increíble, vean nada más ahí. Tiene así como que un detallito aquí como de que estaba abriéndose. Vamos a abrir esta caja. Vean nada más, Monsters. Esto es Toy Porn. Toy Porn, ahí está su blaster. Y ahí está Paul Dameron, su chaqueta de la resistencia. Esa hebilla bien enfierrada. Su pantalón. Los detalles están bien chidos. Sus botas, ¿no? Está genial. Créanme que lo pensé mucho para sacar esta pieza de su caja. ¿Por qué? Porque dentro se miraba muy brutal. Así que, pues bueno, aún así esta pieza me iba a servir. Así que por eso opté en sacarla, ¿no? En la economía no se está ahorita como para comprar dos figuras de la misma. O igual buscar o encontrar una a estas alturas. Pero neta está casi imposible más que mandada a pedir. Y eso sí es que la encontramos por ahí. Pero bueno, vamos a sacarla de su prisión de cartón. Y pues checarla más a detalle. Ahora sí, ya la tenemos fuera del empaque completamente. Vean otra vez, está increíblemente genial. Esta pieza no tiene desperdicio alguno. Me atrevo a decir que es de las mejores Titan Hero de Star Wars. Porque hay unas que sí no tienen absolutamente gracia, ¿no? Pero esto tiene un detalle que me mató. Y es esto de acá. A ver si se logra ver ahí. Ahí está. El logo. Ah, no se ve ahí. Ahí está, vean. El logo de la resistencia, ¿no? El logo, sí, de la resistencia. Vaya, ese logo está brutal, brutal, brutal. Total, increíble. Este fue el detalle que me mató por completo. La figura está increíble. Vean la parte de atrás. Genial. Sí le pintaron su detalle. Acá es pierna. Porque a veces estos detalles los dejan completamente sin pintura. Los dejan al igual al color del pantalón. Y pues, está increíble esta pieza, la verdad. Brutal, brutal, brutal. Si pueden hacerse de ella, comprensela. ¿Por qué? Porque es que Poe Dameron está totalmente increíble. Sin desperdicio. Hasta se parece a Peña Nieto. La verdad está increíble. Vamos a checar las articulaciones de esta figura ahora. Bueno, en cuanto compete a las articulaciones de este Peña Nieto. Tenemos aquí, es de Poe Dameron, pues. Tenemos aquí la articulación de la cabeza. ¿No? Está completamente dura. No gira por completo. Hasta ahí nada más. No vamos a forzarla. Tiene pues la articulación de brazo rotativo. Así. Pero, aquí donde está la pistola. Bueno, el blaster. Pues no le permite dar la vuelta completa. Así que pues la regresamos de esta manera. También tiene la articulación de este brazo. Así. Este sí da la vuelta completa. Tiene articulación de patada. Pero hasta ahí nada más. Muy limitada. Vemos que las Titan Hero. Ya sea de Star Wars como de Marvel. Pues tienen articulación de pierna o patada. Este muy, muy, este muy limitada. Y de este lado, de esta manera, de esta manera también. Y hacia atrás, pues. Esta la puede hacer. De este lado hacia atrás. Como igual. No sé. No sé ni qué estoy diciendo. Bueno. También vamos a tratar de enfocar la figura. Excelente. Vemos que aquí trae su blaster. Vamos a intentar sacarlo para que lo veamos rápidamente. Ahí está el blaster de esta figura. Esta pieza. Pues está increíble. Se parece casi casi a una pistola. No sé qué blaster sea este. Pero bueno, está genial. No está de más aquí en la pieza. Entonces vemos que es una pieza bastante increíble. Bastante genial. Vean nada más ahí el parecido. O sea, sí tiene cierto parecido a la figura con el actor. Y pues bueno. Es una de las Titan Hero más chingonas que he visto. En cuanto a Star Wars se corresponde. Así que pues bueno. Aquí está la figura Masters. Está increíble. Es Toadameron. Está brutal. Si no la tienes, adquiera. Porque vale mucho la pena. Esta figura está preciosa. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí en el canal. Del Master of Collection. Ayer me saqué de onda porque seis personas se bajaron del barco. Voy a hacer un video de esto. Quiero hablar claro. Quiero hablar con ustedes. Los pocos que me ven. Los muchos que me ven. Así que pues bueno. En este video pues nada más les voy a agradecer por estar aquí. Las personas que se fueron. Pues qué bien, ¿no? Chido. Estamos los que tenemos que estar. Y pues los que quieran seguir en el barco del Master. Bienvenidos. Sean totalmente agradecidos. En serio. Y pues bueno. Mañana, mañana. Hago un video. Para platicar con ustedes, ¿no? Y este. Y exponer mis puntos. Para dejar unas cosas claras. Que creo que se tienen que hablar. Y tiene que saber. Así que. Pues bueno. Ya está. Tenga nada. Hasta la próxima. Bye.